El corazón de Dajabón, esta provincia de la zona fronteriza y que sobre todo demuestra mucho cariño, mucho entusiasmo y para ello tengo a Robert Figueroa y a la bella Michelle que está aquí para compartir con ustedes sobre todo, sobre todo el calor que realmente se siente aquí en esta provincia fronteriza de Dajabón, pero no solo por el calorcito, ¿verdad?, de las altas temperaturas, sino también por el cariño y la amabilidad que expresan esta gente. ¿Aquí cómo se han sentido? Es así, antes de Francisco, llámame por el primer nombre, Nicole, Nicole, que me encanta que me llamen por el primer nombre, Nicole, gracias. Bueno, Robert, ¿cómo también te has sentido acá en este calorcito? Pues ha sido una experiencia bastante increíble desde que llegamos, la gente, los Dajaboneros son súper, súper amables y nos han recibido de verdad con las puertas abiertas aquí, gracias al grupo de comunicaciones VELER, que también se alió de inmediato desde que le dijimos que queríamos hacer esta cobertura especial de RNN en Dajabón aquí, y abrieron sus puertas también y nos apoyaron, no solamente con el grupo de comunicaciones, sino también con sus aguas que nos han mantenido hidratados. Sí, gracias. También a Coop Bueno, Coop Global y el Banco Ademi, que inmediatamente escucharon, abrieron sus puertas. Bueno, y el hotel donde nos estábamos también hospedando, ¿verdad?, la receptividad. El hotel Bonanza. Sí, sí, muchas gracias. El hotel Bonanza que mandó también una atención de primera. Pero miren, señores, hay que hablar sobre todo de esta gran historia, la cultura, el potencial económico que tiene Dajabon. Mira que tenía yo alrededor de seis o siete años que no venía a esta provincia fronteriza, pero me he sorprendido sobre todo por el dinamismo que se siente aquí en toda esta provincia, y sobre todo tomando en cuenta, como repito y te dije anteriormente, la receptividad de la gente, cómo tratan a uno, y yo creo que esas son de las cosas buenas que hay que destacar de Dajabon. Así es, una dinámica económica bien interesante. Nos sorprendió bastante. Realmente esperábamos, bueno, yo había venido en otros viajes, pero la mayoría se ha sorprendido de que esperaban que Dajabon iba a ser algo como más pequeño. Sí, sí, es verdad. Y con una economía que podemos decir, bueno, se puede vivir bien en Dajabon. Se puede vivir bien, claro, claro. Es fluctuoso. Sobre todo hay que tomar también la parte que corresponde al comercio, el intercambio comercial que existe con aquí la provincia de Dajabon, y por supuesto el país vecino Haití, que ya sabemos que hace frontera, y que ahí se ve y pudimos percibir, Nicole, tú también estuviste por ahí dándote tu año de pueblo. Es decir, cómo se ve ese dinamismo en la economía, la gente vendiendo, comprando ropas, también los productos de la canasta familiar. Y yo creo que es interesante que la República Dominicana, por eso el interés de que Haití pueda desarrollarse, pueda también lograr salir de esta crisis económica, social y política que vive, porque sabemos que provincias como Dajabon, que también tiene su potencial, y que los productos que se dan acá, también el comercio, la fabricación de todos estos también, productos que pueden ellos ofertar al vecino país de Haití por la cercanía, por estar también en la frontera. Yo creo que eso es fundamental, que también haya esa tranquilidad y esa paz, sobre todo. Claro, 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 y no solamente de la parte económica, sino también en el sector salud, que es uno de los intereses también de que este gobierno lo ha mencionado antes, de que se puedan construir hospitales con estas alianzas y apoyo internacional, pero del área de Haití. No con la intención de cerrarles las puertas, sino que ellos también puedan recibir todas estas necesidades básicas y beneficios en su tierra. Realmente, lo que hemos podido ver, o dentro de lo que hemos podido ver, los nacionales haitianos no quisieran como quedarse aquí. Realmente a ellos les gusta y regresan. Vienen, cruzan, hacen sus labores comerciales y su intercambio también. Y regresan a Haití. Entonces, si realmente ellos pudieran crecer más, no solamente económicamente, sino con toda la parte del sector salud, que ellos puedan recibir atenciones, tendrían mejor calidad de vida y pues no habría necesidad de cruzar. Tú sabes que, Robert, yo me quedé como en la parte del comercio, la parte de Dajabón en el mercado. Te llamó la atención. Sí, del mercado binacional. Miren, señores, en mi experiencia, yo considero que el tema del flujo de gente, tantas personas, una aquí, otra allá, es algo como que guau. O sea, tú dices, Dios mío, hay tanta gente que está buscando salir adelante, ya sea porque hay dos tipos de personas. Los que van a comprar quizás una que otra cosita de textiles y así, pero también están quienes apoyan el comercio en sí con sus negocios. Entonces, es sumamente importante para el país, porque aunque se vea como que, ah, no, yo voy aquí, no, es sumamente importante para el comercio del país. No, y tiene, sí, tiene, como tú dices, un impacto directo en lo que es la economía, el crecimiento económico también para la República Dominicana y las autoridades de Dajabón, que hay que recordar que estamos acá en Dajabón desde el pasado jueves, o sea, desde el día de ayer transmitiendo las emisiones estelares de RNN con noticias y sobre todo también estos espacios, para que la persona que no ha tenido la oportunidad de venir a Dajabón conozca a su gente, conozca su cultura, conozca cómo se mueve ese comercio y ese dinamismo que es sumamente importante y también las necesidades que obviamente podrían tener que hemos podido contactar aquí en Dajabón y que también las autoridades se han comprometido en conjunto con el gobierno a seguir impulsando esta zona fronteriza con nuevas oportunidades para las empresas nacionales y extranjeras que se puedan obviamente colocar aquí en todo este perímetro y pueda también, no solo la gente que vive aquí en Dajabón sacar provechos, sino también el vecino país de Haití que tanto lo necesita. Yo creo que esas son de las cosas que hay que tomar en cuenta, recordar que también justamente hoy estuvimos, ustedes también estuvieron en parte de la visita que hizo o recorrido que realizó más temprano el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, donde recorría toda la franja fronteriza donde se construye el muro y viendo y palpando sobre todo los avances que ya se han estado dando en ese sentido. Hablaba él de que va muy avanzado, de que se está cumpliendo también con la parte económica de las tierras que han sido tocadas para la construcción del muro, en todo ese litoral, en todas esas zonas ahí. Y ha hablado de eso, de que el compromiso que tiene el gobierno, de que se le dé su dinero a cada persona que tiene, independientemente del espacio territorial que se le haya, de sus terrenos obviamente, que se hayan tomado, poder pagarle y así se está haciendo. Incluso hoy habló y anunció de una gran cantidad que ya también resultaron y recibieron sus recursos económicos por esa parte. Y en ese mismo orden, el PROPET, que dirige Roberto Ángel Sarcedo, ahora hizo una donación de unas 10 unidades móviles para también mejorar las condiciones de los guardias, como le dicen, ¿verdad? Aquí en la zona fronteriza son los agentes que están para proteger la frontera. Y uno se ha topado mucho con ello y ves como también esa formación, esa seguridad que expresan y que ese trabajo en protección de la soberanía dominicana para llevar esa seguridad también se está haciendo desde el Ministerio de Defensa que tenga mejores condiciones de vida, que puedan hacer sus necesidades básicas, que puedan tener su alimentación sin dificultad y su protección y hasta para el descanso cuando hay los turnos de rotación y todo esto. O sea que el Ministro de Defensa ha dicho de ese compromiso que tiene el gobierno de seguir avanzando en la construcción de este muro en la frontera aquí de Dajabón también y por supuesto que sus agentes estén con condiciones dignas. Y eso yo creo que todo el que vive aquí en Dajabón, Nicole y Robert, lo tiene que saludar y ponderar. Yo creo que es una buena obra que se está haciendo. Pienso igual. Y de hecho, recuerdan que cuando estábamos haciendo la grabación y todo lo que tiene que ver con la transmisión del NOTI, estábamos totalmente cuidados. O sea, eso fue una transmisión que estuvimos tranquilos en paz porque estábamos cuidados por esos agentes. Entonces, es sumamente importante que también ellos se sientan que son cuidados por el Estado, por la población, porque si ellos están brindando un servicio para que nosotros nos sintamos así en esa seguridad, pues ellos también merecen tener esa seguridad. Bueno, Robert, sabemos que durante este podcast que realizamos el día de hoy vamos a seguir hablando de toda la trayectoria, la cultura, el comercio de acá de Dajabón, pero también hay otras informaciones importantes que se han... Claro que sí, que se han ido desarrollando. Este viernes ha estado un poquito bien activo, después del jueves Corpus Christi. Bueno, después del jueves Corpus Christi, que fue bastante movido, por lo menos aquí en Dajabón vimos una actividad también para hacer un día feriado. Había bastantes personas en la calle, por lo menos en el hotel, donde nosotros estuvimos alojados, que fue el Hotel Bonanza. Llegaron bastantes familias a compartir con sus hijos, en un ambiente sano, tranquilo. De verdad que el Corpus Christi se desarrolló bastante bien, seguro aquí en Dajabón. Vimos autoridades por todas las partes, en la calle y estaba... Patrullaje. Se desarrolló bastante bien. Pero bueno, siendo un viernes... Aquí, verdad, se entrega Manguito. Así es. Por lo menos es el nombre. Se entregó Manguito. De pila que le ponen... Manguito es el apodo que recibe la persona que laceró o amputó a la mano al joven estudiante de San Pedro de Macorís. El centro educativo en San Pedro de Macorís. El día de ayer. Así es. Entonces, este joven ya se entregó. Pero me da la curiosidad también que la madre del joven afectado, al que este Manguito lesionó, dijo que su hijo fue... Lo atacaron o como que lo estaban amenazando. Ya lo venían amenazando. Ya lo venían amenazando por las redes sociales. No sé si es de Manguito. Pero también vimos a través de las redes sociales que se hizo viral un video de este mismo joven también que fue agredido con un comportamiento que la verdad no es nada. Sí, puestamente utilizando sustancias prohibidas. Sí, puestamente sustancias. Hasta que el video sea autentificado, vamos a decir de alguna manera, esta situación uno lamenta que realmente estudiantes, jóvenes con tanto futuro que puedan tener, Robert, se vean involucrados en situaciones. Incluso que se habla de que utilizaban armas chilenas, ¿verdad? De tama... Quería hablar justamente de eso, de la violencia en los institutos escolares o en los planteles escolares. Normalmente nosotros creemos o vemos que eso no pasa aquí, que eso pasa en Estados Unidos, que esos estudiantes que sufren de bullying, pero aquí hay muchísima violencia en los planteles escolares. Entonces nos crea esa pregunta de cómo estamos criando a la juventud que van a ser el futuro mañana. O sea, ¿a quiénes le estamos entregando el futuro del país? A una generación violenta. Y si es así, oye, tenemos que ponernos las pilas. En los últimos días han salido, se han hecho virales videos donde se ven estudiantes, no llevando el mensaje de lo que están obteniendo, los conocimientos o la preparación o que están interesados en cosas positivas y de provecho hasta para su futuro, sino todo lo contrario. Lamenta, repito, que se estén dando casos como estos, donde se acusa a este joven apodado Manguito, ¿verdad?, que se entregó y dice que estaba llorando, según la narrativa de las autoridades, Juan Manuel Sedano, llorando. Y ya es un problema para la familia del joven que tiene su mano imputada, que creo que está recibiendo ya las atenciones médicas correspondientes. Y ya este joven que, lamentablemente... Y no solamente en los planteles educativos, se ha hecho viral en las redes sociales, más hacia la red de un famoso comunicador que no voy a mencionar. Él ha estado denunciando mucho, a través de sus redes sociales, que tiene una comunidad bastante numerosa, lo que ha sido esta violencia o estos jóvenes delincuentes, estas pandillas, y llama la atención eso, que son muchachitos. O sea, son jovencitos de nada, que ya son tremendos delincuentes, con armamento, queriendo amenazar a la gente. Y eso, que yo siempre lo digo, el tema de la orientación en las escuelas, como que ya ha disminuido bastante. O sea, la ayuda psicológica que necesitan esos muchachos, que todos los días se enfrentan a que en la sociedad le dicen, tú tienes que tener, tú tienes que tener lo otro, y una presión constante. Óyeme, es SOS, se necesita, pero ya. Mira, a mí siempre me hierve la sangre cuando hablamos de este tema, porque yo pienso, el muchacho sale en una foto, el que apodan Manguito, que al otro joven le apodó la mano, sale llorando. Pero cuando hacía los videos amenazando, entonces... Se veía muy desafiante. Muy desafiante. Claro, ahí se indica que hay un problema, mental, que se debe trabajar en la sociedad dominicana. Pero es un problema que viene de crianza. También. Es un problema que viene del hogar, no es una educación. O sea, normalmente también queremos echarle la culpa, que es la educación, que es la educación. Pero no es la educación académica que están recibiendo los jóvenes en los planteles escolares. Eso no lo están aprendiendo ellos en las escuelas. Quizá influenciado o mal influenciado por comportamientos que ya se han vuelto comunes en las escuelas. Pero es en los hogares los que tienen que reforzar eso. Sobre todo. Y yo recuerdo la famosa pela. Oye, a mí en mi vida una sola pela me dieron. Única y suficiente. Más nunca. Parece que esa pela fue... Única y suficiente. Me arreglo, mira, derechito, graduado con honores. Más derecho que una regla, ¿verdad? Pero había carácter en lo que era la crianza, en el hogar. Yo me atrevía fácilmente a llegar a mi casa, a decirle a mami que me faltó algo, que tuve algún percance, que no pude terminar, a que yo haya llegado a mi casa con un lápiz que no era mío. Que no era tuyo. Mira, eso iba a ser... Mami me cruzaba los ojos, nada más. Mira, quiero leer algo rapidito en cuanto a la ADP, porque probablemente la parte de los maestros que temen por sus vidas en cuanto a esto, se ha olvidado y creo que es muy importante. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Eduardo Hidalgo, pidió a las autoridades velar por la seguridad de los estudiantes al tiempo de alertar sobre la venta de sustancias ilícitas y el fortalecimiento de las pandillas alrededor de las escuelas. Además, se indicó que si no se hace un llamado en el cual tenga su respuesta por parte de la ADP y a las autoridades, pues entonces van a dejar de dar clases. Muchos, por el mismo temor de los maestros de ser atacados, por esos alumnos. Y yo no los culpo, la verdad, no los culpo. Sí, es una situación muy difícil y uno espera, que verdad, que también los padres... Sí, y es que... Como tú decías, Robert, que hagan su... La cosa se ha vuelto... Su papel, su papel, porque no se le puede dejar... Bueno, el profesor tiene que cumplir con la enseñanza, con el pan de la enseñanza, la educación, pero... Al mismo tiempo se ven amenazados y a veces hasta los mismos padres están involucrados en pandillas y cosas que los hijos ven el ejemplo allí. Pero bueno, muchachos, estas y otras informaciones las seguiremos comentando, que están muy interesantes. Aquí, sí. Pero luego de esta breve pausa comercial y regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí sobre la noticia de Dajabón, donde hacemos esta transmisión especial, noticias RNN también, llevándole el calorcito de la gente que vive en Dajabón, para que todo el pueblo dominicano lo conozca y sobre todo sepa de su cultura y su sistema comercial. Pero, Robert, antes de la pausa hablábamos de la situación en los centros educativos del país con los jóvenes que se ven envueltos lamentablemente en situaciones delictivas o hechos violentos, como lo ocurrido con el joven que le imputaron la mano en San Pedro de Macorís. ¿Hubo otro caso? Sí, aquí estoy viendo una información. Se trata de una joven profesora, la cual fue herida, pero en la UAS San Cristóbal, frente a la UAS, se iba acercando con unos compañeros que estaban estudiando en dicho plantel. Ella estaba acompañando a estos compañeros y, bueno, fue asaltada y ella recibió un impacto de bala en el cuello y actualmente, bueno, se encuentra solicitando sangre de manera urgente para ella. Tenemos un nombre. Ella se llama Yesenia Rodríguez, de 30 años, está en estado crítico en el Hospital Juan Pablo Pina y requiere de unos donantes de sangre. Pues, aprovechando que estábamos hablando de este tema, llegó la información y se las compartimos por esta vía. Una lamentable situación. Miren, señores, también, a propósito de todas estas informaciones y que ustedes saben que esta misma semana la Procuradora General de la República, Miriam Hermann, había ya confirmado la denuncia de la advertencia que había sido objeto de parte de narcotraficantes y, obviamente, esto llamó mucho a la atención porque se había rumorado, al principio se había rumorado y algunas autoridades también habían confirmado de que estaban recibiendo amenazas de parte de antisociales, como esto, que se dedican al crimen organizado, a narcotráfico y, precisamente, el capo dominicano, voy a leer textualmente la información desde España, amenazó a la Procuradora Miriam Germán Prito, dirige junto a su hermano una red de crimen organizado vinculada a secuestros, asesinatos, oigan bien, tráfico de drogas y uso ilegal de armas con un centro de operación en Santiago de los Caballeros. Oigan esto, señores, lo peligroso que ha sido esta denuncia que ha hecho la Procuradora y también se trata de Joel Ambioris García Pimentel, alias La Jota, quien supuestamente amenazaba a la Procuradora y que desde antes del 2007 lidera la estructura criminal que asesinó a tiros a dos personas. Desde la Procuradora Miriam Germán Prito inició su gestión, ha dado duro golpe, todos sabemos, a narcotráfico y al crimen organizados y que es una mujer sumamente apegada a lo que establece la ley y sin miedo. Ahora, condobismo, que hablaba de que no solo era la amenaza contra la vida de Miriam Germán, sino de su hijo. Todos sabemos que tiene una condición de salud que obviamente afecta a cualquier familia, afecta también porque Miriam es madre. Miriam no solamente es la Procuradora del General de la República, sino que también tiene sus hijos. Y realmente esta noticia donde se ya identifica a esta persona como el que ha estado amenazando a Miriam Germán y otras autoridades. Yo creo que ahora hay que doblegar los esfuerzos para apresarlo y llevarlo a la justicia porque si personas como esta que se creen Dios, se creen que pueden tomar una de las máximas autoridades del sistema de justicia dominicano. Y es lamentable porque realmente desde el principio del inicio de lo que ha sido su gestión, el nombramiento de la Procuradora, ella ha manifestado muchas veces y fue la petición, de hecho, del presidente Luis Abinader de tener una Procuraduría autónoma, o sea, independiente, que no estuviese ligada a ningún partido político. Y los procesos se han llevado a cabo cumpliendo totalmente la ley y se le ha atacado fuertemente. Siempre esto genera debates y sobre todo críticas. Y normalmente las críticas vienen de sectores que sabemos que no quieren... No les conviene. Irse por la ley o aceptar la ley o cometer delitos como este, repito, Joel Ambioris García Pimentel, alias La Jota. Habría que ver... Sí, sí, perteneciente a una banda también. A una red criminal. A una red criminal. Hablando de asesinatos, secuestros y demás, por lo que las autoridades deben actuar. Y hablando justamente también de lo que es la delincuencia, este joven manguito, que ya se entregó a las autoridades, también pertenece a una banda llamada Los Barrios Linderos. Supuestamente es acusado de pertenecer a una banda denominada Los Buenos. Una banda que se llama... Los Buenos. Mientras que el joven agredido... Mientras que el joven agredido... Sí. El menor, este que fue agredido en el colegio, es de la banda Los Barrios Linderos. Ok. Ay, Dios mío. ¿En qué están esos jóvenes? Bueno, esperemos que puedan... Señores, y pasando a otra información, ¿cómo los ha tratado el clima en Dajabón? Ay, hijo. Bueno. Bien cálido. Bien cálido. Sentimos el calor. Podemos decir que sentimos el calor, pero no solamente el calor humano, sino también... Oye, la temperatura está bastante alta. Yo tengo esto puesto porque estamos en bajo aire, pero... En un ambiente controlado, pero la temperatura está bastante alta, se siente verdaderamente el calor. Y también vemos que... En el distrito se siente, pero aquí como que se siente un poquito más. Pero ¿sabes qué estoy viendo también? La sensación de que... Quizá a raíz de los mismos cambios de temperatura entre que tuvimos varios días lluviosos y ahora muchísimo calor. Yo soy uno que no me salvé de la gripe. Hay varios compañeros que están igual. Y hemos visto también en la población de Dajabón que hay varias personas afectadas también por la gripe. Entonces, les recomendamos, señores, que se protejan del sol, que hace muchísimo calor. Si están aquí en Dajabón, usen protector solar y también resguárdense de la gripe, suban esas defensas. Tómense sus tecitos y sus antigripales. Claro. Hay gente que le encanta hacer turismo interno, que son fans, yo me incluyo. Entonces, aquellos que les gusta hacer turismo interno, como dijo Robert, cuídense. Si ven acá Dajabón, ustedes les va a gustar porque aquellos que les gusta también la aventura... Van a quedar asombrados, enamorados, deleitados... Sí, sí, es así. ...con el monumento a Capotillo. Sí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tuvimos la oportunidad de ir y fue algo increíble. Un trayecto un poquito largo, pero hermosísimo. Valió totalmente la pena. Visitar. Bueno. Visitar el monumento a Capotillo. Yo quizás no tuve la oportunidad de ir allá. Lo que me tocó... Tú estabas por allá cerca. Sí, tú estuve cerca. O sea, ese recorrido que se realizó en la parte de donde se construye el muro, ¿verdad? Con las autoridades. Y óyeme, eso llena de adrenalina, el calor, el polvo, pero muy bien, muy bien. Todo esto de estar aquí en Dajabón y seguir transmitiendo. Así es. Chicos, perdón que te interrumpa, mi hermano. Lamentablemente, el tiempo pasa rápido y se nos ha agotado. Llegó el momento de despedirnos de esta emisión de su podcast sobre la noticia. Gracias por acompañarnos en lo que ha sido toda esta emisión, esta cobertura especial de RNN en Dajabón. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Y los invitamos. Que sigan, obviamente. Claro. Los invitamos a que sigan con nosotros. Sigan viendo nuestro canal de RNN. Y hoy a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. La emisión estelar. Ahí se van a ver. Así es. Todos estos reportajes que se han preparado para que la gente conozca la profundidad, la cultura, el comercio, el dinamismo. Así es. Y el calor. De los sentidos. Una cobertura especial que llegó a ustedes. Grupo de RNN y Grupo de Comunicaciones Bel Air. Gracias a todos ellos que nos han estado apoyando. También Banco Ademi, Cop Bueno, Cop Global y Hotel Bonanza. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.